hacer lo que estamos haciendo tú y yo, por ejemplo conversaciones donde esos ingredientes tuyos estén presentes, entonces hay mucha gente de la que tirar que pueda aportar cosas y ya te digo, la guitarra siempre a tu lado y de manera natural va a salir, y si no sabes no pasa nada, pero de manera natural sale y si no, cuando vayas a cerrar la historia, le haces el regalo al público bueno, pues nada, aquí está como punto y final, os voy a dedicar una canción una canción mía que compuse y le cuentas la historia de la canción y te metes un poco en detallitos el poder de la especificación en la historia es brutal, y a partir de ahí, verás como ya tienes ahí un canal también donde la gente se va acostumbrando a que tú todas las semanas das un capítulo nuevo y te has salido un poco del texto musical, pero no te sales de tu concepto ni de tu esencia no te salido